Bueno, pues aquí andamos con el compa de Sarín que está parqueando la camión de Tona. Vamos a cargar unos trailers de rito. Ahorita los vamos a echar aquí a soga, papá. Vamos a cargar a soga. Aquí están las vacunas. Lo bueno es que anda rosa de amondón, así que de volar vamos a ir ahorita. Pura fuerza, pura fuerza, porque aquí no hay cargadero. ¿Verdad, compa? Efectivamente, efectivamente. Pura fuerza ahorita. Dos jalones y va para arriba. Pura fuerza bruta. Eso. Bueno, aquí el compa nos hace el paro con la camionetona que trae un remolquito más bajito. Lo que pasa es que la Nissan está un poquito alta y batallamos más. Entonces, aprovechando que está aquí, nos hace el paro. Vamos a meter la trocona con el remolcón. Y ya después los pasamos a la Nissan. Ahí está pegando aquí el compa. Y el remolquito está muchísimo más bajito. Así queda el puro 100 ahí, no nomás. No, pues así de volada, no más. Ahí quedó el pinto. Ahí quedó usted muy chichón. Ahí está la raza en chingas jalando. Ahí va la vaca, ya no sale. ¡Uy! No sale, no, no sale. ¡Uy! Ahí están los dos muchachones. Falta uno. Compa, esa vinda se lo va a echar de volada. Vamos a guachar el lazo que va a echar el compa. Ahí está grande también ese. Está bueno. ¡Llénale la camioneta aquí! ¡Ándale! Ahí va el tercero para arriba, para arriba, para arriba. Ahí quedó. No, con esa fuerza. ¡Qué bruto! Este vaquero vale 100 pesos cada animal a su vida. ¡Puro kick up! Todos negocian la vida, pal. Todos, todos deben de ser negocio. ¡Tiene huevitos! ¡Montón! ¿Me hacen las buenas, no? Digo, Melona, sí tiene huevitos. ¡Bastantes! Ahora se van a pegar las troconas. Para traspasarlo a la Nissan. ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Muchachones! Mira cómo dejaste ahí, güey. ¡Viste! Imagínate. Ahí quedó. Ahí están los tres muchachones. Ahorita vamos a ver en la báscula cuántos pesan cada uno. Aquí vamos ya en Nayarit de Castellot. Estamos pasando el pueblo. Ahorita más o menos como las 12 del día. Más o menos, más o menos. Y está el clima al puro 100. Llegamos, 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 llegamos. Ahí está la básculona. Vamos a esperar la raza de Kikap. ¡U, Campeche! 195. 200. 200 kilos. ¿Llegó a los 120? No, si está pesado. 205. 205. 205. ¡Vámonos! Pásale, muchachón. ¿Y este también? ¡Uh! ¡Tambá, ya, ya! ¿Todo en cuenta? 260. ¿Todo en cuenta por el... 506. ¡Ay, muy desgraciado! ¿Cuánto? 248. ¡Ah, 48! ¡Qué chévere! ¿Todo en cuenta, señor? ¿Todo en cuenta? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Muchachón! Espérate, muchachón. ¡Calmado! ¡Calmado va! ¡Pinto! 255. 255. 255. ¡Vámonos, recio! 255. ¡Pesó este muchachón! ¡Está chulo de lo lindo! ¡Este es el bueno! ¡Reci! ¿Cuántos? ¡A ver, 300! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas menos! ¡320! ¡Ahora! ¡315, 320! ¡310! ¡Va a ponerle para que no haya cambio! ¡Yo 310! ¿Eh? ¡No, venga, venga! ¿Cuánto? ¡310! ¡No, estamos bien cerrados! ¡50! ¡63! ¿A poco no llega? ¡Venga, no sé! Nos fuimos con la finta con este becerro Nos fuimos con la finta ¿Dos qué? 2,89 Michi Memo, ¿para qué te arrepentías Memo? ¿Viste? De los arrepentidos, quiere Dios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchachones! ¡Dos barcinos y un pinto! ¡Al puro cielo de jarrones! ¡Chulada, chulada, chulada! Bueno, pues terminamos Si les gustó el video no se les olvide suscribirse al canal regálenme un like y nos vemos en la próxima edición de tu canal Nono Ranch Adventure ¡Chulada, chulada, 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 chulada,